Amados, queridos hermanos, gracia y paz en Cristo Jesús, en victoria siempre. Estamos en el propósito de la oración antes que sea tarde de más. Estamos levantando en las madrugadas, ayunando, orando tres veces al día, meditando en la Palabra de Dios, leyendo la Biblia diariamente por 30 días para consagración de nuestra alma, consagración de nuestro ser. Yo estaba leyendo a algunos hermanos y envié hoy también que las personas deben tener mucho cuidado, pues todas las veces que usted tiene un propósito de andar reto, consagrando su vida, haciendo las cosas de Dios, siempre aparecerán personas o cosas usadas por el diablo para quitarte del camino de la consagración. Siempre va a aparecer. Tenga cuidado porque siempre va a llegar alguien para provocarte o problemas, situaciones, para desviarte a no hacer las cosas para Dios. Pero tú tienes que estar concentrado, concentrada, firme en tu fe y debes determinar. Yo no me desviaré, ni a diestra, ni a siniestra. Nadie me va a quitar mis pies de las cosas del Señor. Este es el propósito. Esta es la victoria. Vamos orar ahorita acerca de tu agua, acerca de los nombres. Ola también por estos nombres que están en esta lista de oración. Orar antes que sea tarde de más. Dios santo, querido y amado Padre, en la presencia del Señor, nuestro Dios, todo poderoso Padre. Nosotros venimos confiados en las promesas del Señor. Que el Señor es nuestra aseguranza. Que el Señor es el que está con nosotros en este camino. Que no permitirá que nosotros vengamos a resbalar o a tropezar o a caer en el medio del camino. El Señor nos sostiene. El Señor nos fortalece y ayuda a vencer toda y cualquier situación. En este día, en esta mañana gloriosa, venimos presentando en tus manos las vidas de todos esos hermanos y hermanas que nos acompañan en la fe. Mi Padre, derrama de tu presencia. Alcanza ahora, visita los corazones. Toca el alma de cada persona. Restaura la fe, el espíritu de esos que se encuentran, tal vez desanimados, tristes, espantados, con miedo. Porque la situación que miramos en el mundo es fea, es conflitante. Es una situación que causa pánico, que trae temor al corazón. Pero tu palabra nos restaura. Tu palabra nos bendice. Tu palabra levanta al caído. Entonces, Señor, ministro, en esta mañana, es la autoridad del nombre del Señor, la sanidad. Ministramos cura. Ministramos sanidad al enfermo, al necesitado, al caído. Esta persona que está enfrentando luchas con la COVID, que sea en nombre santo del Señor restaurada y curada. Visita las familias, transforma los hogares, salva los matrimonios, recupera, rescata los hijos a sus padres, sus padres hacia sus hijos. Mi Padre también busca la oveca perdida, sana a ese que está enfermo del alma, del espíritu, desviado, extraviado de Dios, que reciba en este momento el milagro del Señor. Mi hermano, recibe un sión, recibe lluvias de bendiciones sobre tu vida, lluvias de victorias sobre tu casa, tu familia, que puertas sean abertas, que milagros acontezcan. Y repita conmigo, yo creo en mi amado, querido Señor Jesucristo, que en la cruz, Él venció a todo el mal. El Señor venció en la cruz, diga, el pecado, la muerte, el inferno. Y a través de su sacrificio, su sangre, yo tengo, yo obtengo ahora victoria sobre todo el mal. En el nombre de Jesús, soy recuperado por el milagro de la cruz. Yo confieso mis pecados y acepto a Cristo como mi único Señor y personal salvador para la vida eterna. Así como Él fue resucitado y vivo está, también yo seré resucitado, resucitada en el cielo. Para la gloria del Dios Padre Todopoderoso. Amén. Alabado y glorificado sea Dios. Glorio a Dios. Ahora, mi hermano, haz la obra de Dios. Envía rápidamente esas oraciones para el mayor número de personas que pueda. Envía esas oraciones a mucha gente en este momento, para que personas sean salvas, salvadas en nombre de Jesús. Vamos a continuar haciendo eso antes que sea tarde. Continúa en el propósito de oración, lectura diaria de la Biblia, antes que sea tarde. Quédate en paz, en la gracia de Cristo y en victoria siempre. Amén. Gracias.